El Amor de Dios Por amor a los perdidos Que gran dolor causa mi Dios Ver padecer a su Hijo Que herido sin piedad murió Por quienes han creído Él aquí en una cruz está Encarga con mis culpas Vergüenza siento al escuchar Mi voz entre las burlas Y mi pecado lo llevó A ser crucificado Más vida su muerte me dio Yo sé que ha terminado De nada yo presumiré Pues muerte yo perezco Más en la cruz me gloriaré La cruz de Jesucristo Por que me da de su favor No puedo contestarlo Más esto se de corazón Jesús me ha descartado Jesús me ha descartado Porque me da de su favor No puedo contestarlo Más esto se de corazón Jesús me ha descartado Más esto se de corazón Jesús me ha descartado Jesús me ha descartado